Lic. Carlos Arguello, encargado de la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal de Concepción, brindó detalles acerca de las distintas actividades previstas durante este mes de mayo por el aniversario 249 de la ciudad de Concepción. Uno de los principales atractivos es la realización de la peatonal gastronómica que contará con la municipalización de varios artistas locales y nacionales. Bueno, y estamos lo más... lo más próximo es que tenemos este fin de semana, por ejemplo, vamos a asistir a la procesión en honor a la Madre Virgen de Fátima. Vamos a irnos por las calles del barrio Inmaculada hasta la Iglesia Virgen del Carmen, que es Inmaculada. Y después de ahí venimos y tenemos nuestra peatonal ahí en el sector, Presidente Franco y Pedro Juan Caballero. ¿La peatonal se estaría realizando cada fin de semana? Verdaderamente nosotros hemos optado a hacer dos peatonales a través de la institución municipal y dos también le dimos la oportunidad a la gente de la Asociación de Gastronómicos que se van a encargar del próximo fin de semana. Para este fin de semana también van a estar grupos locales presentándose ahí en la peatonal gastronómico. Asimismo, vamos a tener la presencia de dos jóvenes tan lentosos que es primeramente que es el muchacho ese gay, el sobrino del profesor Delgadillo. Después va a estar Josías Jiménez abriendo telón y después vamos a tener la presentación del grupo Ceros 3, versátiles. Estamos hablando con la gente de los Mocker que posiblemente van a estar también y Tropical 3. Y eso se va a realizar en la adyacencia ahí de la calle Pedro Juan Caballero. El escenario vamos a hacer mirar hacia el norte para que todos tengan también posibilidad de disfrutar el concierto que se va a realizar este viernes. Correcto. Lo bueno sobre todo de esto es que vaya la familia con todos los integrantes a disfrutar algo diferente, ¿verdad? Ya al aire libre. Asimismo, esta vez optamos por darle la oportunidad a la gente que es la... como nosotros llamamos la segunda peatonal que va a partir de Iturbe, que ahora es el doctor Pedro Ruso, hasta Amistad, la calle Amistad, Nuestra Señora de Asunción, creo que. Y optamos por darle la oportunidad a ellos también porque todo se centraba hacia la avenida Pinedo, en los cuales el próximo 27 va a ser una fiesta grande también ahí, que va a ser la clausura de las peatonales. En cuanto a lo que respecta un poco a seguridad, ¿están coordinando también los trabajos con la Policía Nacional a fin de garantizar precisamente este aspecto? Asimismo, nosotros hemos cursado las notas, el calendario de las actividades de la institución, al jefe de Policía Nacional, hemos cursado, ahora nuevamente vamos a reforzar esa nota, acá hablando con el comisario Ido Benítez también, para que nos ayude en ese aspecto, Jorge. ¿Algo más que agregar al respecto? Y también tenemos el próximo sábado, 14, a las 8 de la mañana, que es nuestro auto en honor a la independencia nacional, van a estar los abanderados, van a estar la gente de la división de, la cuarta división, la banda de música, las autoridades van a estar presentes, y después también vamos a pasar al redescubrimiento del gusto de Doña Merarda, que es ahí en la adyacencia de la avenida Pinedo, entre Eligio Ayala y Heriberto Colombino. ¿El festival del Pira cuándo va a ser? El festival del Pira, tengo entendido que va a ser el sábado, pero ese es netamente privado. ¿Privado? ¿No es de la organización? No, no, es de la organización. Perfecto.